Hoy vamos a ver 12 técnicas. Algunas son técnicas, otros son tips que te servirán para que tu perro aprenda a escucharte cuando está suelto. Si logras aplicar bien estas técnicas, no hace falta que las aprendas todas, pero si logras aplicar bien algunas de estas técnicas, vas a conseguir que tu perro te haga caso cuando está suelto y que acuda con un tiro a tu llamada o llamado, incluso si está muy distraído o jugando con otros perros. Además, estas técnicas te servirán para reforzar muchísimo el vínculo y eso hará que sea mucho más obediente en casa, en los paseos y en cualquier situación. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! El primer consejo que quiero darte para que tu perro empiece a obedecerte cuando está suelto, cuando está a distancia, es que tengas el hábito de entrenar un poquito con él, de enseñarle habilidades, de enseñarle un poquito de obediencia básica, de implicarte con él en hacer algunos ejercicios, porque esto lo que va a hacer es que va a fortalecer muchísimo el vínculo y va a empezar a abrir canales de comunicación. Muchas veces, oye, queremos que nuestro perro nos haga caso, pero no tenemos una base de comunicación, simplemente nos comunicamos en nuestro idioma materno, en castellano, en el idioma que hablemos con nuestro perro y esperamos que él nos haga caso cuando está lejos, ¿no? Y va un poquito más allá, ¿no? El tema de conseguir obediencia con nuestros perros, especialmente cuando están lejos, cuando están a cierta distancia. Nosotros sí que es verdad que hay perros que son inseguros por naturaleza, y entonces la llamada está asociada al hecho de acercarse al dueño y de sentirse resguardado, protegido, y esto hace que, por naturaleza, tengan tendencia a venir. Pero en líneas generales, vamos a decir que la obediencia a distancia es algo que cuesta bastante, especialmente en periodos tempranos, cuando el perro es un cachorro, porque sí que es verdad que cuando es un cachorro la tendencia es a venir, pero cuando entra en la adolescencia, ahí se empieza a sentir más seguro, empieza a tener otras motivaciones u otras necesidades sociales de relacionarse con los de su especie, por ejemplo, y esto hace que realmente sea difícil que acuda a nuestra llamada o a nuestro llamado. El segundo consejo que quiero darte es que has de tener en cuenta que en los entornos nuevos, en los entornos en los que tu perro nunca ha estado o que aparecen nuevas distracciones, al principio es bastante difícil que te haga caso hasta que el ejercicio de llamada no es un ejercicio firme, así que no te desesperes si en fases iniciales le cuesta más acudir a tu llamado o a tu llamada cuando hay disparadores ambientales que tu perro no conoce o que son una novedad para él, ¿vale? Tercer consejo es que cuando lo sueltas has de saber que está más nervioso y es mucho más difícil que te haga caso, que esté pendiente de ti. Entonces, antes de llamarlo, una vez lo has soltado, puede ser una buena idea que le dejes gastar un poquito de energía, que explore, que corra, que se relaje un poco, que explore un poco el entorno y entonces empezar con los ejercicios de llamada. Cuarto consejo que quiero darte es que cuando tu perro esté jugando de una manera muy intensa con otros perros, a no ser que tenga una llamada súper, súper sólida y súper firme, que si la tuviese probablemente no estarías viendo este vídeo, no lo llames. Espérate, mira, los juegos, el juego entre perros tiene fases, no siempre es súper intenso. Hay momentos de intensidad, hay otros momentos en los que paran, en los que hacen posiciones de juego que son más estáticas, incluso se tumban en el suelo y están pues como mordisqueándose un poquito. Así, ese momento, la intensidad del juego es más baja, ese sería un buen momento para que te acercases y entonces lo llamases, ¿vale? Llegamos con el quinto consejo y es que aproveches cuando tu perro está viniendo para ti de forma esporádica para llamarlo y de esa manera asociar el comando que hayas decidido que va a ser la llamada, por ejemplo, el ven aquí o el ven, con la acción de estar viniendo hacia ti, ¿vale? Como siempre, esto es un consejo extra, va a ser el 5A, por supuesto, siempre ha de estar asociado el hecho de venir a algo positivo, a que juegas con él, a que le das un premio, algo que le gusta, algo de comer sabroso y, por supuesto, pues luego normalmente lo vas a dejar ir, no hagas una asociación negativa, llego a mi dueño y me riñeo, llego a mi dueño y siempre que llego a mi dueño saca el juego y me llega a casa, ¿vale? O sea que muy importante es que hagas asociaciones positivas con el hecho de venir, ¿vale? Entonces, sexto consejo, venga, oye, trabaja con una cuerda larga, una cuerda de entre 5 y 10 metros, depende en el sitio en el que estés, te va a ir muy bien para redirigir esos fallos y por si lo llamas y no viene, pues, oye, poder tirar un poquito la cuerda y explicarle, oye, tienes que venir aquí cuando te llama, ¿vale? Cuando te llamo, por si no, lo que vas a hacer es que vas a estar construyendo una llamada muy en falso, quiere decir esto que a veces lo vas a llamar y no va a venir tu perro y no va a pasar nada. Entonces, cuando tú lo llamas, tienes que tener alguna herramienta, algún instrumento, alguna técnica para poder recoger cuerda, ¿no? Para poder hacerlo venir y explicarle que te he llamado, te estoy llamando, tienes que venir, ¿vale? Sin enfadarte, lo refuerzas de manera social sin darle un premio para que se dé cuenta que realmente le premias cuando él viene. Sí, por su propia iniciativa, sin tener tú que utilizar la cuerda, ¿vale? Y una cosa, si quieres que te haga una segunda parte de este vídeo, si queréis que haga una segunda parte con ejemplos prácticos, trabajando con perros, implementando todas estas técnicas que os estoy diciendo para que podáis entenderlas mejor, llegamos a los 2.000 likes en dos semanas y yo hago la segunda parte con todos los ejemplos prácticos. Así que, venga, todo el mundo a machacar el botón del like para que hagamos esta segunda parte de este vídeo. Y ahora sí, vamos con el séptimo consejo que quiero darte y es que hagas ejercicios de obediencia básica comprendidos y además con distracciones. ¿Qué quiere decir esto? Mira, los ejercicios de obediencia básica, vimos en el vídeo anterior, que eran el sentado, eran el tumbado, eran el ir caminando junto a ti y era llamarlo y que vengan, ¿vale? Pues los ejercicios estáticos, sentado, tumbado e incluso los quietos, puedes trabajar de manera que estén comprendidas. ¿Qué quiero decir esto? Quiere decir que tú le digas a tu perro en un entorno con ciertas distracciones que se siente y que se tumbe y que lo haga sin que tú le tengas que hacer muchas señales, sin que le tengas que hacer señales, sin que lo tengas que guiar estirando la correa para que se siente o para abajo para que se tumbe. ¿Por qué? ¿Por qué te va a ir bien esto? Pues bueno, muy sencillo, porque cuando tu perro está suelto, está corriendo, está lejos de ti, tú te tienes que comunicar con él solo con la voz, ¿no? Porque va a llevar un momento que quieres quitar esa correa larga de la que te he hablado, ¿no? Entonces, si tú tienes a tu perro entrenado y realizar ejercicios sencillos sin depender de guiarlo con una presión física, vamos a decir, ¿no? Que sería la correa o el collar o dándole indicaciones de cerca, pues va a ser mucho más fácil. Va a tener desarrollado ese músculo atencional contigo y va a ser mucho más fácil que luego cuando está lejos, pues le llames y te venga, ¿vale? Octavo consejo, los quietos. Trabaja los quietos. Es un ejercicio que yo en todos mis programas de entreno lo pongo, no en todos, pero es frecuente que lo pongamos entre medio de la llamada, ¿no? Primero, siempre estructuramos como una buena obediencia. Cuando el perro está cerca, que realmente hayan canales de comunicación, que el perro entienda lo que le estás diciendo, que le dices que se siente, se sienta, incluso le dices que se tumbe, se tumba, que hayan, bueno, ciertos ejercicios que tampoco no te voy a explicar aquí porque sería muy largo. Hacemos ejercicios también de conexión, de desconexión del entorno, en fin. Hacemos que el perro, cuando está cerca nuestro, aprenda a escucharnos y aprenda a ejecutar esos comandos que queremos. A partir de ahí, podemos empezar a trabajar la obediencia y la comunicación con nuestro perro con cierta distancia. En este sentido, te va a ir muy bien que hayas practicado los quietos también para desarrollar este músculo atencional, este entre tu perro y tú, ¿no? Sobre todo el músculo atencional de tu perro. Probablemente tú tienes mucha atención sobre él, pero probablemente él sobre ti no tenga tanta atención cuando estás suelto, así que te va a ir muy bien. Si no sabes cómo se hace lo de los quietos, echa un vistazo por el canal porque hay varios vídeos en los que te lo explico de manera muy detallada. Nueveno consejo, el quieto lo vas a complicar un poquito. Ahora, por ejemplo, una vez tienes el quieto montado, puedes dejar a tu perro quieto delante tuyo, coger su motivador favorito y tirarlo hacia un extremo. Y entonces tú te vas hacia el extremo opuesto y le vas a llamar, le vas a hacer venir haciendo que deje su motivador favorito, ¿vale? Esto, pues evidentemente al principio te va a ir bien practicarlo con una cuerda larga, por si se equivoca, pues hacerlo venir, ¿no? Y explicarle, ey, 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 que te he llamado, tienes que venir conmigo, ¿vale? De hecho, tú deberías ser el mayor motivador que existe para tu perro en el paseo, ¿no? Y es por esto los perros que acuden a la llamada, al final es porque de alguna manera su guía, su tutor es un motivador muy fuerte para ellos, ¿vale? Venga, vamos con el décimo consejo y es que utilices los cambios de dirección cuando estás paseando con tu perro y lo tienes suelto, vas caminando hacia un punto y de repente das la vuelta a 180 grados, incluso empiezas a correr y de esa manera lo vas a desconcertar y va a hacer que tenga que estar muy pendiente de a ver hacia dónde vas. Al final, tú deberías ser como el centro de su paseo, tanto porque de ti salen cosas nuevas, reforzadores nuevos, ¿no? Yo qué sé, le entregas cosas que le gustan, le ofreces juegos, le entregas comida, como incluso eres un estímulo impredecible que cambia de dirección y por supuesto él tiene que seguirte para no quedarse solo y para no perderse. Vengamos con el onceavo consejo y el onceavo consejo es que trabajes con distracciones pero a distancia y progresivamente. El disparador que más suele llamar la atención a los perros son otros perros, la presencia de otros perros en el ambiente. Entonces, pues bueno, oye, trabaja con distancia, no quieras de primeras empezar a que tu perro no te haga caso cuando está muy, muy cerca de otro perro, sino que, bueno, reafirma el ejercicio de la llamada en una distancia en la que tu perro no esté muy, muy, muy enfocado en los otros perros o en las otras distracciones. Y venga, vamos con el doceavo consejo que quiero darte y es que trabajes con cambios de aerosual. ¿Qué quiere decir esto? El aerosual, digamos que es el nivel de activación de un ser, ¿no? Pues nosotros tenemos aerosual, los perros también, ¿no? Mi aerosual, por ejemplo, digamos más bajo, siendo yo consciente. Todo esto es cuando estamos conscientes, cuando estamos durmiendo no es así. Sería, por ejemplo, un estado meditativo, ¿no? Ahí mi aerosual es muy bajo, ¿no? Y si yo estoy, yo qué sé, en un partido de fútbol apoyando a mi equipo, pues mi aerosual es súper alto, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que ser capaz de enseñarle a tu perro a obedecerte con diferentes niveles de aerosual. Cuando está muy tranquilo, pues es muy fácil, ¿no? Que te haga caso, pero cuando está muy excitado, eso es mucho más difícil. Entonces, oye, un ejercicio que te puede ir muy bien es que detectes cuál es el motivador que más valora a tu perro y luego un motivador que no valore tanto. Por ejemplo, vamos a ver, con mi perro Job, el pastor alemán, que ahora has visto en algunos vídeos, el mayor motivador es la presa, es la mordida. Yo puedo estar jugando con un motivador, que es la presa con él, ¿no? Activarlo muchísimo, activarlo muchísimo y decir, vale, muy bien. Ahora, voy a dejar aquí en el suelo el motivador que tú más quieres. Estás súper excitado, lo estás viendo y voy a empezar ahora a trabajar contigo con un motivador que tiene muchísimo menos valor para ti, ¿no? Por ejemplo, un trozo de comida, ¿no? Y entonces, enseñándole ese trozo de comida, le hago hacer ciertos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, lo guío para que se siente, para que se tumbe. Y él sabe que va a recibir, por hacer los ejercicios, el premio de comida que no le gusta tanto y en cambio dice, pero es que no, yo quiero ir al motivador. Tío, y me estás haciendo trabajar con la comida y no quiero, ¿no? Y es como, ya, ya lo sé, pero bueno, es que ahora te toca seguir la comida, ¿no? Y dejar aparte aquello que tanto quieres, ¿no? Que es el motivador, la mordida, ¿no? Satisfaste tu instinto de presa, ¿no? Entonces, fíjate cómo esto tiene relación como cuando luego él quiere hacer algo, ¿no? De está jugando, está muy entretenido con otro perro y yo lo llamo. Él está ya entrenado a decir, vale, ahora no me toca lo que yo más quiero, sino que tengo que venir, ¿vale? Bueno, espero que te hayan servido todos estos consejos. Te recuerdo, machaca el botón de likes para que haga la segunda parte de este vídeo con ejemplos prácticos para que puedas entender y ver mucho mejor todo esto. Sentido para ti todo lo que te he explicado y quieres profundizar más, quieres que te ayude desde ahora mismo a educar a tu perro o solucionar algún problema que puedas estar teniendo con él, como ladrido, reactividad, problemas en casa o durante el paseo. Te dejo por aquí arriba el link a mi sitio web para que puedas entrar en mi programa de entreno online. También te lo dejo abajo en la descripción. Y para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podréis desplazar a mi escuela en la provincia de Girona, aquí en España, os dejo en la tarjeta por aquí arriba, os dejo toda la información de acceso para que podáis reservar vuestra plaza también abajo en la descripción. Y bueno, nada más, te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo vídeos como este con mucha frecuencia. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!